3 ayudas efectivas para dormir bien. Señores, estamos viviendo en una época donde la gente no duerme, la gente se pasa la noche en vela, se levantan 2 o 3 veces por la noche a ir al baño, amanecen cansados, por supuesto no pueden adelgazar, le sale la barriga para afuera, porque le saca la grasa abdominal para afuera. Cuando usted no duerme bien, el cuerpo queda muy estresado, como queda muy estresado, los niveles de glucosa amanecen muy altos, ¿Qué pasa? Glucosa alta y obesidad es la misma cosa. Aquí tengo 3 cosas que definitivamente le van a mejorar dramáticamente o se lo van a resolver. Una de ellas, principales es, necesita consumir magnesio. El magnesio es el mineral más relajante que existe. Participa en más de 300 acciones del cuerpo y cuando la persona está deficiente de magnesio, que la gran mayoría de la población más del 80% lo está, porque no consumen verduras, no consumen jugos verdes, ni jugos de vegetales que es donde hay mucho magnesio, pues están deficientes de magnesio y el cuerpo está demasiado estresado. El otro que es vital y lo descubrí reciente es la vitamina B1, que es lo que llaman tiamina, tiene un efecto de que desconecta la mente. La razón por la cual la B1 funciona tan y tan bien para los que están venciendo una adicción al alcohol o para los que están deprimidos, la B1 es maravillosa porque lo que hace es que desconecta las imágenes negativas, lo malo que le ha pasado a uno lo desconecta. La B1 tiene un efecto que inclusive le evita tener pesadillas. Y el otro que se descubrió que es vital para lograr un sueño profundo es la vitamina D, específicamente la vitamina D3. Las condiciones de mala calidad de sueño, inclusive de apnea del sueño, están muy ligadas, de depresión, están muy ligadas a la falta de vitamina D3. Asegúrese que si vos usas magnesio, utilice algo como el nuestro que es hidrato de magnesio, que es el Magic Mag, pero si no lo tiene en su país, pues puede usar cloruro de magnesio, lo que sea, pero por favor no se le ocurra comprar óxido de magnesio, porque eso no sirve para nada, al punto que usted se lo toma y lo único que le da es diarrea. Y la vitamina D3, usted debe buscar que sus pruebas de laboratorio cuando se las haga, le den mínimo entre 50 y 60. Estos 3 son 3 campeones, magnesio B1, D3, porque la verdad siempre triunfa.